Cristo me halló, errante y peregrino Él me encontró, hundido en el error Él transformó, mi vida y mi destino Gloria a su nombre, por ese sublime amor Yo quiero amarle, porque Él salvo mi alma Quiero entregarle, todo mi corazón Él me guiará, con tierra y dulce calma Y para siempre me dará su protección Pagaba yo Por señas peligrosas Y sin saber, qué ofendía Dios Él extendió, su mano milagrosa Me dio su gracia, cuando oí su tierna amor Yo quiero amarle, porque Él salvo mi alma Quiero entregarle, todo mi corazón Él me guiará, con tierra y dulce calma Y para siempre me dará su protección Y para siempre me dará su protección Y para siempre me dará su protección Y para siempre me dará su protección